¿Alguna vez te has maravillado con la idea de trabajar con materiales a escala molecular? ¿Te has preguntado cómo podríamos utilizar partículas microscópicas para revolucionar diversos campos de la ciencia y la tecnología? En el video de hoy vamos a adentrarnos en un fascinante mundo de dimensiones diminutas, la nanotecnología. Bienvenidos. La nanotecnología es una rama de la ciencia y la tecnología que se dedica al estudio y manipulación de la materia a nivel nanométrico. Un nanómetro es una unidad de medida increíblemente pequeña, equivalente a una mil millones enésima parte de un metro. En esta escala, los átomos y moléculas adquieren un papel fundamental, y podemos manipular y controlar sus propiedades para crear nuevos materiales y estructuras con características únicas. La nanotecnología se basa en la idea de que al manipular y controlar la materia a nivel nanométrico, podemos obtener materiales con propiedades y comportamientos totalmente diferentes a los de su forma macroscópica. Esto se debe a que las propiedades de los materiales a nivel nanométrico están influenciadas por fenómenos cuánticos y superficiales, que no son evidentes en la escala macroscópica. La nanotecnología tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, y su potencial para revolucionar la ciencia y la tecnología es asombroso. Aquí te presento algunas de las áreas donde la nanotecnología está teniendo un impacto significativo. Electrónica y computación La nanotecnología ha revolucionado el mundo de la electrónica y la computación. Con ella, hemos logrado fabricar chips y componentes más pequeños y eficientes, permitiendo dispositivos electrónicos más potentes y compactos. Además, la nanotecnología ha dado lugar a la creación de pantallas flexibles, baterías de larga duración y sensores más sensibles. Medicina y salud La nanotecnología tiene un gran potencial en el campo de la medicina. Se están desarrollando nanopartículas que pueden transportar fármacos directamente a células cancerígenas, permitiendo tratamientos más precisos y menos invasivos. Además, se están investigando nanosensores para detectar enfermedades en etapas tempranas y nanomateriales que promueven la regeneración de tejidos. También se están explorando aplicaciones en el campo de la nanomedicina, como la entrega controlada de medicamentos y la terapia génica. Energía y medio ambiente La nanotecnología ofrece soluciones innovadoras para el sector energético y medioambiental. Se están desarrollando células solares más eficientes utilizando nanomateriales, lo que podría aumentar la producción de energía renovable. Además, los nanomateriales se utilizan en filtros y membranas para la purificación de agua y en catalizadores para la reducción de emisiones contaminantes. La nanotecnología también está siendo aplicada en el desarrollo de baterías más eficientes y en la captura y almacenamiento de energía, materiales y construcción. La nanotecnología ha permitido la creación de materiales más resistentes, ligeros y versátiles. Por ejemplo, se están desarrollando recubrimientos nanométricos que repelen el agua y la suciedad, lo que podría tener aplicaciones en la industria textil y en la construcción de edificios autolimpiantes. Además, se están investigando nanomateriales para fabricar estructuras más fuertes y duraderas, como nanopartículas en el concreto para mejorar su resistencia y flexibilidad. Electrónica Véstebel y dispositivos inteligentes La nanotecnología también ha impulsado el desarrollo de dispositivos electrónicos Véstebels, como relojes inteligentes y sensores de salud. Estos dispositivos aprovechan los avances en nanomateriales para ofrecer funcionalidades avanzadas en un formato compacto y portátil. En conclusión, la nanotecnología nos abre las puertas a un mundo de posibilidades en diversos ámbitos, desde la medicina y la electrónica hasta la energía y el medio ambiente. Su capacidad para manipular y controlar la materia a nivel atómico y molecular nos permite explorar nuevas propiedades y aplicaciones en beneficio de la sociedad. Muchas gracias por ver, te invito a suscribirte para que recibas más contenido, y puedas apoyar este canal. Te deseo un excelente día, hasta pronto.